Oh, que deck tan hermoso, neta, ni me lo puedo creer lo bien que funciona este deck, lo peor es que es free to play, Konami, que te pasa, sacando decks buenos, free to play, que tienes en la cabeza, quieres que la gente deje de meterle tu dinero, uff, lo malo es que es un deck ilegal, porque pues, son lolis entonces, corren el riesgo de ir a la cárcel y que la ONU los encuentre, pero yo les voy a mostrar el deck, a mi no me da miedo la ONU, este es el deck 100% free to play que les traigo el día de hoy, y no empiecen con que no es free to play porque tiene dos ultra raras y tres super raras de caja, por favor, por el amor del señor, esta es una maldita staple, deberías tener mínimo dos, y esta es una caja que vale la pena abrir, si es que vas empezando o si eres viejo, valía super la pena, entonces, por el amor del señor, ustedes se calman, yo me calmo, todos nos calmamos, todos somos felices, vamos a explicar como funciona este murero, es bastante sencillo, la verdad es que tiene una sinergia muy 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 poderosa, el campo, la verdad es que funciona excelente, 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 porque aparte de los efectos de tener más puntos de vida, tienen efectos las monas, aparte, o sea, efectos extras y ganas puntos de vida, entonces el campo viene excelente, también el tributo de los condenados sirve mucho para descartar a la manta de la rosa y poderte traer a la innombrable, a la verga mota, a la morra que si mencionas te desmonetizan porque está diciendo verga y mota, a youtube no le gusta eso, no es family friendly, ni las vergas ni las motas son family friendly, entonces bueno, la innombrable es para, se puede invocar mediante mediante la manta de la rosa o mediante el efecto de Jasmine, y Jasmine también tiene su efecto que si tienes más puntos de vida que tu oponente, la invocas y ese mismo turno puedes invocar a la innombrable, está excelente, o puedes hacer otra invocación de, pues otra, otra arololi o lo que sea, te puedes traer a la rosemary o te puedes traer a la innombrable, o puedes invocar a una rose lover, la desventaja es que la tienes que invocar a fuerza, no la puedes colocar, y si ganas puntos de vida, robas una carta, está genial, está increíble, neta, está brutal, 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 ahora, también está el tributo de los condenados para deshacerte de los campos extra, la verdad es que solamente vas a utilizar dos, pero se llevan tres para empezar con él, porque es muy importante tenerlo, también están las paredes de disrupción, más que nada para aguantar, para poder decir, ok, para utilizar robo del destino necesito tanto daño, sin que me maten, recibe cierta cantidad de daño, o más que nada, pues para defender a tus monitas y ya las tienes en el campo, también las flechas anti hechizo no me ayudaron mucho con robo del destino, si te soy muy muy sincero, así que si quieren poner escudos drenadores, tampoco es una mala opción, pero sería la única carta que también yo añadiría, escudos drenadores, nada más, y pues la verdad es que ya está, o sea, también esta mona cuando ganas puntos de vida, puedes cambiar la posición de batalla de un monstruo, está increíble, si ganas puntos de vida, esta mona también gana mil puntos de ataque, y aparte el campo, el campo les da 500 extra de ataque, o sea, están rotísimas estas monas, si tienes una buena mano, Dios mío, están increíblemente rotas estas monas, así que bueno, la única carta que sería una disputa entre si meter o no, serían los escudos drenadores, tal vez dos paredes, un escudo drenador, tal vez dos paredes sin flechas, dos escudos drenadores, quién sabe, allá tú, yo te muestro un gameplay así, tú decides qué hacer, qué quitar, qué poner, todo es el cambia cartas, prácticamente el deck es completamente el cambia cartas, todos los monstruos, el campo, las flechas, pues bueno, las da Barcana, y las dará cuando salga en el portal, pero bueno, mira, la única cosa que no te puedo asegurar que debería ir en el deck, o bueno, que funciona con ese deck, es la habilidad, ¿por qué? porque Robo del Destino siento que es como para controlar aún más el hecho de que ya controlaste el duelo, vaya, si me llegó a servir, y lo van a ver en los clips, que me llegó a servir bastante Robo del Destino, pero siento que si empiezas con una mano mala, que no puedes hacer nada, literalmente ya perdiste, o sea, no puedes, no hay forma de hacer un comeback, y pues restart, pues si tienes esa mano mala, la puedes cambiar, entonces, bueno, yo creo que lo único que no sabría es si usar Robo del Destino o reiniciar, pero al final les muestro también un clip con reiniciar, aunque un clip no dice mucho, pero bueno, es lo que hay, no digo mucho más, la verdad el deck está increíble, está muy, muy divertido, está genial, muy, muy genial, lo recomiendo bastante si es que lo quieren jugar, increíble, muy divertido, así que bueno, no tengo nada más que agregar, así que disfruten los clips y jueguen con sus lolis, está increíble, cuidado con la ONU, cuidado con la ONU, cuidado, me hubiera gustado que el vato de los archidemonios se hubiera dejado, uh, de México, y se llama Mike, a ver, lo malo es que no estoy usando la cuenta de JJ, quizás, bot si tengo todo esto en mi cuenta, así que no sé qué estoy haciendo aquí, uff, qué buena mano, qué nice, nice hand, nice hand, nice hand, muy buena mano, muy, muy buena mano, neta, muy buena mano, porque este vato no hizo nada, ¡nada! Aquí es donde empieza, roba un tributo de los condenados, venga, tú sé qué quieres, ¿por qué no quisiste? Ok, estoy entre invocar a la innombrable porque me desmonetizan, o a la mona esta para que, voy a invocar a esta mona para negar el efecto de lo que sea lo que sea esto, me voy a lo seguro, me hubiera gustado más buscar un OTK, uff, no tiene ese efecto, lo siento, perdón, perdón por ser antifón, de haber sabido me hubiera ido por la innombrable, la desmonetizable, es que a quién se le ocurre poner eso, o sea, deja tú chavo, te está, oh, ok, mira y subió porque es de agua, a ver, pescador, con que no tengas el sí, y no sé qué, ¿atac? Ok, no tiene, mil puntos para mí, ¡wiii! Y te puedo cambiar tu posición de batalla, adiós popó, ah, pero no le afectan los efectos, ¿qué es eso? Uff, tributo de los condenados, nada más no le afectan los efectos de monstruos, me imagino, así que vamos a dejársela caer, con el tributo voy a sacar a la Rose Lover, por atraer a la, a la innombrable, a la señora, desmonetízame, venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, dámelo todo, ¡Levia! ¡Levaya! o como sea, bueno, da igual, hemos ganado, digámosle a la tea, adiós popó, venga, innombrable, ven a mí, ¡Woo! Está rotísimo esto, neta, bueno, se la voy a cambiar a ella, nada más puedo verla por un ataque, ¡Muchos efectos! ¿Qué está pasando? ¡Ahora sí! Adiós popó, y hubiera tenido daño de penetración, güey, increíble, güey, ¡Estoy listo para lo que me pongan enfrente! ¡Un brasileiro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lo que sea! De estas gladiadoras si quieres, con, con, con lectura mental, ni uso nada que coloque, puras paredes, puras paredes free to place, ¡Uf! Voy segundo, ¡Uf! Necesito, muchas cosas, ¡Uf! Pero no está tan mal, la verdad no está tan mal, lo que me gustaría saber, a ver, ¡Ok! Esta cosa, no, no había leído totalmente la carta, pero esta cosa está rotísima, ¡Rotísima! Ok, esto va a ser muy interesante, porque se lo voy a destruir a la chucha, ¡Dios Popo! ¡Sáquese! 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 No te quiero ver ahí, ¡Sáquese! 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 Y como no estamos en la fase de batalla, me imagino yo, no puede encadenar su, no sé cómo se llama, pero, ¡Uf! Esto está un poco difícil, ¿Por qué? Ok, voy a usar esto, voy a mocar, obviamente, a la innombrable, puedo usar Exclusa, pero no le va a hacer daño, al menos este turno, ella es intocable, no me la voy a fletar, primero voy a activar los efectos, primero, porque si invoco a esta mona, después se va a poner en defensa, y no quiero eso, prefiero invocarla después, y ya tener sus efectos, a ver, no sé qué pueda tener, una pared le sirve mucho, ok, ¡Ja! ¡Por cien, vato! ¡Por cien! ¡Por cien! ¡Por cien! ¡Te imaginas si esa desgraciada pudiera conseguir cuatro mil, ella sola! ¡Wow! 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 Una lástima, una lástima que sean gladiadores, y puedan simplemente, me va a atacar, va a traerse a murmillo, y ya me limpio el campo, pero mil puntos para mí, no, no hay por qué rendir cuatro mil, vato, ¡Dios mío! ¡Uf! Murmillo, mi única esperanza, es un milagro, es robar, literalmente, mi única esperanza, es robar a Yasmin, para proceder, activar su efecto, y robar al leenombrar, ¡Oh my God! ¡No, no, 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 no! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Me vas a dar? ¡Dude! ¡Corazón de las cartas, güey! ¡Por favor! ¡No quiero ver! ¡Ya robé! ¡Ah, maldita sea! ¡Pero puedo atacar a este vato! ¡Pobrecito! Digo, pobrecito, porque es súper débil, ya lo hice utilizar su carta, vato, y me va a dar mil puntos más, ¡Uf! O sea, ahorita me puedo atacar, me puedo desfilar el campo, ya lo tengo en la mano, no pasa nada, sea que sea, no, 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 qué increíble, qué increíble, o sea, ¿puedo traerme? No, no puedo, ¡Uf! Eso está complicado, depende, ¡Uf! No es cierto, porque es mi robo el que tengo que utilizar, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a proceder? Sí colocó, eso es malo, tengo mucha vida, no, no, no tengo ni, no sé ni por qué me quiero, me estoy preocupando, tengo muchísima vida, puedo con ellos, ¿me vas a atacar o no? Si quieres no me actives, robo del destino, pero vas a tener que hacerlo eventualmente, ¿está ahí? Me activa robo del destino, ¿qué me puedo traer? ¿Por qué no tengo un lava golem aquí? No, pero ¿qué me puedo traer? ¿qué me puedo traer? En realidad está complicado, porque traerme solamente una carta, es difícil, es difícil, tal vez, y se me hace que es lo que voy a hacer, me la voy a superfletar, voy a ir por Yasmin, voy a ir por una Yasmin, porque algo me dice que voy a necesitar flechas, y una forma de hacer daño de penetración, así que, me la voy a fletar, está complicadito, les parece hasta el final, también puedo traerme la Rose Lover, y después cuando me haga otros 2000, me puedo traer, definitivamente es la mejor jugada, no sé en qué estaba pensando, esto es mi mejor jugada, por mucho, aunque si esto es una esclusa, o logra robar un controlador, que uff men, puedo pillar como un campano, bueno no, porque no se puede estrellar con nadie, a menos que tenga TK impenetrable, gracias, no tengo robo del destino, pero no importa, vas a traer otro Lacuari, me imagino, tú puedes, nice, en defensa, ok, este vato se va a lo seguro, me agrada, ok, ese vato se me puede destruir, ok, perfecto, está perfecto, literalmente está perfecto, porque voy a aguantar, y yo decido cuándo utilizarlo, o sea, puedo decir, ok, me hace 2000 de daño, y utilizo la pared, tengo mi robo del destino, y ya está, uff, pero con todo el back row, está peligrosón, la neta, TK primero con el Acuari, te lo recibo, ese ya no, o sea, sí, pero, 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 y aquí es donde me tengo que traer, a mi innombrable, no me afectan, solamente el controlador, me toca mi moral, solamente, nada más eso, es lo único, es lo único, controlador, u otro super apuro, que lo pongan en defensa, me da igual, venga, 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 heart of the cards, guide me, y justo iba a robar una, que desperdicio de robo del destino, venga, soy inmune a los floodgates, totalmente inmune, ¿qué onda carnal, cómo estás, tienes un controlador, nada es activable, nada es activable, oh boy, nada es activable, tengo más puntos que él, ¿será este el fin de la hombreraña? ¿será este el fin? soy inmune a las trampas carnal, ¿qué puedes hacer? ¿ataque impenetrable? ¿no vas a tomar daño de batalla? es tu única jugada, por, adiós chavo, lo entendaste, no supiste qué hacer, pudiste sobrevivir, pero no quisiste, son increíbles estas monas, las amo, ay, estas monitas, me estoy enamorando de las malditas, aro, aro lolis, neta, es que es, es increíble, está, está genial, está genial este deck, uf, un pay to win, a ver, pay to win contra free to play, ¿quién ganará? tengo el combo, bueno, lo tendría si tuviera el campo, pero empecé con una amante de la rosa, así que está muy bien, me la destruye, me traigo a esta mona, ah mira, son rituales, Geek Shiki, ok, de hecho, es raro, ¿no? como que un Yami Yugi, como hoy en día es puro cáncer, es raro que Yami Yugi no, no coloque, bastante de hecho, así que, no tengo ni idea de cómo funcionan los Geek Shiki, así que todo lo que haga para mí es nuevo, yo no entiendo nada, yo solamente veo y me emociono, me va a atacar, ok, no hay daño de penetración, eso está muy triste porque, uff, uff, si tuviera, si tuviera el campo, ¿cuánto tienes tu ataque? 2400, tú eres más fuerte, you can ritual summon, ok, voy a poner esto nada más, no quiero jugar con nada más, porque es mi combo completo, solamente me falta el campo, y lo quiero buscar con robo del destino, no mentira, porque ya no voy a poder utilizar los efectos de las monitas, ok, eso es malo, es muy malo, creo que para esto es que se necesitarían los, los Draining Shields, para subirte la, el, los LPs, ¿qué puedo hacer aquí, carnal? es que si me traigo a esta mona, la voy a desperdiciar, yo lo sé, voy a colocar la Rosemary, va, me la fleto, tengo tres campos, yo, yo, yo confío en que puedo, o sea, esa mona se va a ir prácticamente a, 300 ataques, no la iba a activar, pero, pff, ¿por qué no? ahora tengo más ataque que mi oponente, ¿quién necesita los escudos de la, oh, por Dios, no me puedes tirar una peor carta, ni siquiera ocupo utilizar a la, amante de la Rosemary, el problema es, que no voy a tener el efecto de robar, porque es cuando, gano vida, pero si tengo el efecto del normal summon, extra, está bien, está bien, nope, 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 ahora, mis LPs son más fuertes, oh, y tenía daño de penetración, lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé, se me olvidó, ah, todos tienen daño de penetración, o sea, que le puede haber ganado, maldita sea, a ver, eh, discard, gains, over, yeah, plan type, you control, pensé que era nada más la, la maldita esta, ¿por qué? ¿por qué? o sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿por qué? lo dejé ir, lo dejé ir, ¿qué pasa conmigo? uff, necesito una cadena de oraciones, para que JJ empiece a ver las cartas, antes de grabar los decks, por el amor del señor, ¿cuántos OT case perdidos? órale, no sé para qué le sirva eso, pero órale, ok, tiene que invocar un monstruo más fuerte, que este, fuerzas, obligadísimo, obligado, no, obligado es gracias en portugués, uff, lo logró, lo hizo, uff, no sé qué está haciendo, discard one, try to negate the effect, monster card, no sé cuál es el efecto, lo voy a dejar proseguir, no quiero descartar mis flechas, que no me sirven para nada, select the card from your deck, gracias, gracias, ahora solamente necesito otra innombrable, y ya está, ¿me vas a atacar o no? uff, gracias por suscribirte carnal, wey, ya somos 17 mil, qué pedo, todavía no me lo puedo creer, adiós, pergamota, dije tu nombre, me van a desmonetizar, wey, es que qué pedo con Konami, a quién se le ocurre poner un nombre como ese, yolo, yolo, sin menos, chavo, tú ataca, tú ataca, yolo, tú niega todo, niega, niega, niega todo, bien, 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 tú como quiera, necesito que me hagan daño, y con una carta no creo que me hagan mucho, ah, pero tiene el efecto de esta cosa, no importa, no importa, aquí no importa nada, ya, ya perdí el efecto, y perdió su carta más chida, eh, pero creo que las flechas no dejan, que esto se active, así que, eso está chido, o sea, aunque esté boca arriba, creo que no se puede activar, creo, ok, no sé qué está haciendo, la regresa, no roba nada, targetea algo, uuuh, interesante, y ahora qué, tu deck pay to win no puede contra un deck free to play, estoy decepcionado, eso es lo, eso es lo, desde hace cuánto esto lo tenía que haber terminado, pared de disrupción, ok, si la colocaría, pero no, aunque nada más necesito, a la, necesito el campo, y a la innombrable, es que, no, a ver, ya, vamos a ser honestos, en qué momento se le ocurrió a Konami traducir una carta tan bonita y ponerle bergamota, güey, o sea, le estás poniendo las dos palabras más prohibidas para YouTube, no, no me lo, no me lo creo, o sea, berga y mota, güey, juntos, y a una milf, como por qué, como por qué Konami, bergamota, güey, a quién se le ocurre, me vas a atacar o no, ah, me puede desterrar, ah, me la va a rezar a mi deck, órale, sigo teniendo a mi, a mi loli, chavo, puedo invocar a bergamota cuando quiera, no me asusta tu pay to winismo, me puedes atacar de una vez, por favor, spell cards, eh, claro, no necesito las flechas, va a jugar alrededor de la pared, me parece muy bien, yo solo necesito, te la tengo, te la tengo, ¿por qué? te la tengo, este era mi duelo, a ver, ¿cuántos dólares llevo? no tengo ni idea, mira otro de México, a ver, vamos a hacer esto, si este vato, no, no sé, pero quiero jugar este deck con restart, quiero ver qué tan bueno es, me imagino que es un poquillo mejor, estas manos me encantan, güey, las amo, porque mira, destiny draw es bueno, perdón, destiny draw, es bueno, pero, el problema es, que si no empiezas con el campo, y con una aerobruja, o empiezas con una mano realmente muerta, destiny draw, en realidad no te sirve, entonces, destiny, perdón, destiny draw, es más como, para reafirmar tu poder, es como para, para hacer cosas como las que pasaron, con el, con el, ¿cómo se llama? con el, con las bestias hiladadoras, entonces, sí, no sabría la verdad, ¿sabes qué me gustaría más invocar a esta mona? porque, puede ser que este vato tenga archi demonios, y esta cosa sea, hubo un delay, que no tengo ni idea de qué es, no sé qué carta pueda tener en su mano, que le haya preguntado, si la quiere activar, pero bueno, a lo que voy, voy a invocar a esta mona, porque, quiero, este, jugar alrededor del hecho, de que pueda ser un doom dog, y si es un doom dog, me la voy a super sacar, me la super saco, porque no tiene el efecto del doom dog, son archi demonios, y, pues vamos a ver, qué tan tierceros son, a ver si tu deck, pay to win, puede con mis, aro brujitas, me invocas, ok, ese va a ser el que puede hacer su, su desastre, ¿no? de descartar, destruir, y meh, 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 no sé la verdad, lo único que sé, es que me voy a bañar, en puntos de vida, ah, los destierra, ok, me destruye el campo, ya no me voy a bañar, en puntos de vida, ok, ataca, igual se va a destruir, no me puedes, me tienes que atacar a la monita, y tengo mi pared, que no me sirve para nada, porque te irías, ahhh, no, no me sirve, me mataba, me ha ganado por 100, adiós, tributo a los condenados, me hubiera servido mejor, me hubiera servido más, antes, mira, de hecho en Amazon, siente diferencia, pero bueno, invocar a esta mona, no me convence tanto, pero creo que es lo mejor, digo, esta mona ya, ya cumplió su función, ya negó lo que tiene que negar, ahora es cosa de que esto, esto va a ser la trampa, esa rarilla que siempre tienen, entonces, pues sí, es la trampa, donde puede traerse este vato, y hacer su desastre, y bebe, bebe, digo, que bueno que no lo hizo antes, porque por supuesto, que se lo hubiera destruido, continúo el ataque, Nelson, la cosa es que, puede ser cualquier carta, que mande la fregada, ahora sí me sirve mi pared, ¿en serio me vas a atacar? ¿neta? ok, adiós popo, adiós poposita, no se va a rendir, que raro, muy bien, esto los acabó, super tier 0, los archfins, entonces, digo, porque no creo que esa carta, lo voy a salvar, lo dudo mucho, puede ser, pero yo lo dudo, dudo que sea una pared, o algo así, ah, escape, ¿cuánto ataque tiene? 1900, 1900, uff, pues medio se salva, porque nada más, no puedo atacarlo con esta mona, y con este sí, y ya, es todo, lo que lo salva, es un, cualquier, carta, demonio, porque puedo usar su trampa, compensación, ok, a lo mejor es un necrofear, tal vez, o sea, tampoco tiene fin, farewell, despegue demoníaca, creo que se llama en español, si lo tiene, ok, mira, no importa que hagas, te lo voy a destruir, lo malo es que, todavía no voy a tener, destiny draw, me imagino, me vas a, atacar a la, innombrable, a la señora de, te desmonetizo, si me mencionas, ok, ok, me voy a atacar al otro mono, me quito lo necesario, mentira, me falta, me falta poner cuatro, si, ah no, nice, eso quiere decir, que me puedo traer esta mona, mis LPs, ya no son más altos, entonces, si me tengo que traer esta mona, y pues ya se la dejo caer, como debe ser, se lo destruyo, me traigo a esta wea, si no hubiera, si no hubiera usado, si no hubiera usado compensación, hubiera medio sido lo mismo, pero bueno, todo depende de que no robe, pues, otro monstruo, y ya, es todo lo que necesito, que no robe un monstruo, si lo robo, yo creo que ya me ganó, creo, no, mira, de este robo justamente ese vato, ok, tengo daño de penetración, hola, uff, aroma garden, confirmadísimo, el de verdadero tier 0, son las, monas estas, todas rotas, jaja, uff, adiós, popo, que triste, pero bueno, vamos a intentar un duelo con restart, vamos a probar un último duelo, con reiniciar, a ver que tal se da, sabes que sería padre, que saliera Rebecca, y tuviera restart, y poder usar las lolis, con la loli, uff, 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 mira ese brick, papá, mira, ese, esa triple bergamota, desmonetizable, oh Dios mío, eh, meh, no sé por qué, pero me ha dado mejores manos con robo del destino, y sin usar reiniciar, que procede, que procede, six sams, espera, ¿es un snipe hunter? Orale, orale, no, mira que bien, la neta es que robé una carta muy buena, porque puedo hacer un OTK, oh boy, si no tuvieras todas esas cartas colocadas, te haría un rico OTK, pero rico rico, puede tener un powerful revirt, nosotros no lo sabemos, tengo que usar el efecto de esta mona, antes de usar el de esta, porque si no, si no, no voy a poder cambiarla de posición de, porque si se activa el efecto de esta mona, voy a tener que cambiar la posición de, de batalla de alguien, y no quiero cambiar la posición de nadie, flotgateame, rayos, no, 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 primero el campo, primero el campo, no, hay ciclón cósmico para mi campo, perfecto, pero, se me hace que tiene controlador, se me hace que tiene controladores, 3900, y, a ver, ok, nice, a ver, lo aceptas, o tienes un powerful revirt, con un snipe hunter esperando, lo acepta, lo acepta, lo acepta, me agrada, me agrada, me agrada este muchacho, roba, que desgraciado, ok, uff, uff, vamos a robar, por supuesto que vamos a robar, me la estoy super jugando, porque, bueno, no tanto, todo sea por robar una carta, y aparte, le puedo cambiar su posición de batalla, o sea, increíble, lo más roto, y lo más rico de esto, es el hecho de que, hasta el super rush, wey, es medio inútil, porque, todas son de diferente tipo, todas, destruyas una, no importa, te ataco, te ataco, increíble, 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 justo la carta que necesitaba, justo, adiós, 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 popó, este deck está increíble, está increíble, está genial, me encanta, lo amo, adiós,